Un minuto para que conozcas las actividades más destacadas de la CIP durante esta semana. Nuestra Presidenta Ejecutiva, María Paz Gervis, estuvo presente en Ecoavisa y FM Mundo, donde habló sobre la importancia de crear políticas que velen por el desarrollo del país en el marco de la consulta popular y la crisis energética. El equipo de la CIP se reunió con las autoridades de la empresa eléctrica de Quito, el Ministerio de Producción y Petroecuador para articular soluciones y mejorar la planificación de los cortes energéticos. Además, solicitó garantizar suministros de gasolina diésel para las empresas de generación térmica. María José Hernández, directora de Sostenibilidad de la CIP, participó en la primera reunión del Comité Especial del Sello Empresa Segura, presidido por Ariana Tanca, ministra de la Mujer. En este encuentro se informó sobre los avances del proceso de postulación para la cuarta edición de este reconocimiento. Además, estuvimos presentes en el directorio de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador para dialogar sobre la situación que atraviesa el país y establecer acciones conjuntas para el desarrollo y competitividad. Seguimos trabajando por fortalecer la representatividad gremial.